Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Este es el momento más tenso que se ha vivido en el Teatro Real esta mañana. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, iba a empezar su discurso cuando han entrado de esta manera. Dos personas, al parecer zapatistas, gritando y con pancartas. Han conseguido burlar la seguridad, aunque también le estaban esperando fuera. El presidente mexicano ha participado en un foro al que también ha asistido el ministro de Economía, Luis de Lourdes.